Ya te enteraste, Clara Chia, la novia de Piqué, fue hospitalizada de emergencia al sufrir un ataque de ansiedad. Clara Chia Marti, la novia del futbolista Gerald Piqué y ex de Shakira, había sido hospitalizada al sufrir un ataque de pánico. Esto ocurre luego de que Shakira, expareja del futbolista, estrenara su contundente canción en la que lanza dardos al padre de sus hijos y a su actual novia. Recordemos que Piqué había sido infiel a Shakira con su actual novia y por esta razón, la barranquillera terminó su relación con el deportista a mediados del año pasado. De acuerdo con algunas informaciones, la novia del futbolista sufrió un ataque de pánico debido a toda la polémica generada y los señalamientos en su contra. Clara Chia tuvo que ser hospitalizada y atendida de emergencia en el Hospital Quirón de Barcelona con un ataque de ansiedad. Y es que la presión en las redes sociales después de la publicación del tema de Shakira Ibiza Rap le está pasando factura. De acuerdo con las informaciones, Clara Chia y Piqué decidieron alejarse del ojo público e incluso dejaron de asistir a algunos lugares que ya tenían planificado. Y es que donde quiera que llegan, pues le cantan la canción o le lanzan algunas indirectas que ellos no están dispuestos a tolerar. Tras todo este revuelo, Clara Chia ha optado por no salir de casa de sus padres para evitar ser señalada.